Actualizaciones HyperOS, seguridad y novedades para Xiaomi, Redmi y Poco. Si tienes un dispositivo Xiaomi, Redmi o Poco, atención, las nuevas actualizaciones de HyperOS están llegando con mejoras importantes. En este video te contaré todo sobre los parches de seguridad de noviembre y cómo protegen tus datos. Además, te diré cuáles son los modelos que recibirán estas mejoras. Suscríbete a nuestro canal y únete a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna novedad. Importancia de las actualizaciones mensuales En los últimos días, Xiaomi ha comenzado a desplegar parches de seguridad mensuales en algunos de sus dispositivos más recientes. Aunque estas actualizaciones no sean tan llamativas como una nueva versión completa de HyperOS, son fundamentales para mantener tu dispositivo seguro y proteger tu privacidad. Los parches de este mes integran las últimas mejoras de seguridad de Google para Android, ayudando a blindar nuestros smartphones frente a amenazas digitales. Recuerda que proteger tus datos personales es tan importante como disfrutar de un sistema operativo fluido. Dispositivos que reciben las actualizaciones la última semana de noviembre. Entre los primeros modelos en recibir esta actualización encontramos los Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G y Redmi Note 12 Pro 5G. La versión específica de HyperOS para cada uno de ellos ya está disponible y se desplegará gradualmente en los próximos días. Pero no te preocupes si tu dispositivo no está en esta lista. Xiaomi planea expandir estas actualizaciones a una gran cantidad de modelos a lo largo del mes. Listado de dispositivos compatibles Xiaomi no se olvida de sus usuarios. A continuación te comparto algunos de los dispositivos que recibirán estas mejoras durante la última semana de noviembre. Modelos de Xiaomi compatibles Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Mix, Fold 3, Xiaomi CV 4 Pro entre muchos más. Modelos de Redmi destacados Redmi Note 13 Pro, Redmi K 60 Ultra, Redmi Note 12 Turbo, Redmi K 70 entre otros. Modelos Poco, Poco F 5 Pro, Poco X 5 Pro, 5G, Poco M 6 Pro y hasta la Poco Pad. La lista completa es extensa pero puedes consultarla en detalle en el portal de seguridad de Xiaomi llamado Xiaomi Security Center. Allí encontrarás información específica sobre cuándo tu modelo recibirá el parche. Como hemos visto, estas actualizaciones no solo mejoran la seguridad de tu dispositivo, sino que también preparan el camino para futuras versiones completas de HyperOS. Ahora te pregunto, ¿tu dispositivo ya recibió la actualización? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si no quieres perderte las últimas novedades de Xiaomi, Redmi y Poco, suscríbete al canal ahora mismo. También te invito a unirte a nuestro grupo de Telegram, donde compartimos las noticias más recientes sobre estas actualizaciones, links de descarga y mucho más. El enlace está en la descripción. Nos vemos en el próximo video.